El Gobierno, Unidad y Reconciliación Nacional, realizó la quinta entrega del bono complementario de promoción para bachilleres 2015 en el departamento de Chinandega, como parte de un merecido estímulo al esfuerzo, dedicación y sacrificio a los estudiantes del quinto año que finalizan sus estudios de este año escolar. Me siento orgullosa y le doy gracias al gobierno y a la compañera Rosario Murillo por este beneficio que nos han traído a los bachilleres, porque nos venimos beneficiando de manera en que lo económico ahorita lo podemos utilizar, por ejemplo, para el pago de la toga o la compra de nuestra ropa o nuestros útiles para la universidad. Cabe destacar que en el municipio de Chinandega reciben este bono complementario de promoción 1.190 estudiantes a través de un cheque de 1.000 córdobas, donde también resultaron incluidos 26 alumnos de la escuela normal y 6 estudiantes de educación inclusiva. Él se siente muy contento y le da gracias al gobierno por darle ese bono de los estudiantes, que les va a ayudar mucho. Dice que muchas gracias, que es un regalo que él lo recibe con bien y que se siente alegre. 4.180 estudiantes, entre adolescentes y jóvenes de todo nuestro departamento, desde hoy protagonizan el estímulo que hoy reciben los nuevos bachilleres egresados de los centros públicos de secundaria del país en aras de apoyarles en sus diferentes gastos, ya sean vinculados a las promociones o al inicio de sus estudios universitarios. Bien y agradecida con el gobierno por la ayuda, porque esto nos va a ayudar mucho a todos. ¿En qué pensas convertirlo? No sé, tal vez en la matrícula de la universidad. Nuestro gobierno está procurando el beneficio y la transformación educativa que nosotros necesitamos a nivel del departamento y a nivel de Nicaragua. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.